Este martes Azpuma Generaleña practicó en la cancha de Peñas Blancas. El técnico observará algunos conceptos que quiere aplicar en el terreno de juego en el debut contra Acerri como visitante. El equipo está muy parecido al equipo con el que cerramos el torneo pasado. Se fueron algunos jugadores, el caso de Luis, el caso de Salas, el caso de Eli. Pero llegaron otros jugadores de buen nivel también. El caso de Jaime Valderramos, Enrique Randi, Aguero, que es un muchacho que estaba en Jacó y Marco, que viene a jugar en primera. Son buenos refuerzos y el resto de la plantilla se mantiene. Entonces yo creo que el equipo está para poder luchar de nuevo por la acción. El formato del nuevo campeonato le gusta al entrenador de Azpuma, con rivales de peso que elevarán la competencia por los puestos de clasificación. Primero el formato me gusta más con el grupo, con el equipo, es un formato más bonito, no hay que jugar tantas veces con el mismo equipo. Y los equipos pues todos son de buen nivel. Justamente le decía a los muchachos que el torneo va a ser bastante complicado, porque todos los equipos del grupo de nosotros están bien armaditos y va a ser un torneo bastante difícil. Es decir, nosotros seguimos aspirando a lo de nosotros, siempre a ser protagonistas y a clasificar a la base y luchar por el ascenso como lo hacemos todos los torneos. Para el técnico todos los rivales son importantes. No, nosotros siempre hemos tenido como política no despreciar a ningún rival, o sea, para nosotros todos son buenos, todos tienen las mismas aspiraciones, todos tienen las mismas posibilidades. Todos arrancamos de cero y va a depender de lo bien que se hagan las cosas a través del torneo. Por ahí, por la posición geográfica en la que nosotros nos encontramos, nos cuesta a veces un poco el tema de los colectivos, que los equipos rivales tienen más acceso a eso. Al estar en el área metropolitana tienen la posibilidad de jugar con equipos de primera e igual equipos de segunda. A nosotros nos cuesta un poquito más, pero ha sido tema de todos los años y ya nosotros sabemos manejarlo. Planeamos el trabajo sabiendo que tenemos que contar con esa problemática de no tener tantos colectivos como uno quisiera. Y siempre, como te digo, siempre el equipo se prepara bien para hacer un buen papel. Para este debut contra Acerri ya tiene definido el equipo que enfrentará este primer compromiso. Prácticamente está definido, prácticamente los 11 muchachos están definidos. Con lo que hemos trabajado en este mes y medio, tenemos ya la idea clara de los muchachos que están más cerca del nivel que nosotros queremos para el arranque. Obviamente no van a estar todos tan sueltos como nosotros quisiéramos, pero bueno, con el arranque del torneo ahí nos vamos a ir aflojando un poquitito y los muchachos se van a ir viendo bien. Todo está listo para el arranque de un nuevo sueño.